Buenos días a todos ustedes comenzamos algo temprano esta mañana porque la legislatura está de vuelta en sesión el día de hoy y queríamos respetar el juramento de sus nuevos miembros y la celebración que siempre es el 7 de diciembre en un año en que tenemos nuevos miembros de la legislatura de california voy a tratar de ser cuán breve sea posible hablando de las cuestiones pendientes del día particularmente en relación a órdenes regionales en vigor en estado de california también quería proporcionarles algún contexto información sobre nueva tecnología que usaremos para frenar la propagación de 19 hemos hablado mucho de los las aplicaciones y de cómo la tecnología puede avanzar nuestros esfuerzos para notificar a individuos y mitigar la propagación de covid 19 y enfrentar esta pandemia de frente dos de los las compañías más reconocidas de california google y apple se han unido en un esfuerzo para proporcionar una notificación de exposición no rastreo de contacto sino notificación de exposición y les quiero dar un poco de información sobre lo que california hace hoy día para apoyarlos en sus esfuerzos algo sobre el trabajo que hacemos con google y apple que hemos hecho en los últimos meses con un programa piloto particularmente en las universidades de california pueden ver aquí que la ley que estamos difundiendo en california notify es una oportunidad para que individuos participen en el protocolo de notificación uno puede optar en hacerlo no es algo que se hace para el cual uno puede optar salir uno puede optar participar en esta tecnología apalancándola para informar a personas con quien ha estado en contacto o que han estado en contacto con usted que recibe reciba notificación de posible exposición en relación a la transmisión de esta enfermedad les recuerdo es 100% privada segura 100% voluntaria uno o participa o no y no hay datos de rastreo de localidades que se comparta como parte de california notify estos son principios fundamentales y la razón por las cuales lo recalco es porque es importante tenemos una valoramos la privacidad en california hemos avanzado líderes avanzando la causa y no queremos hacer nada para causar traspiés hemos sido un poco tercos manteniendo los ojos abiertos en cuanto a esta tecnología no queremos someternos abiertamente realmente queremos reflexionar sobre esta tecnología analizarla estar seguros de que es segura para poder indicar lo que estamos diciendo el día de hoy con toda seguridad hablando de esta tecnología estará disponible este jueves hay dos plataformas apple y google android la plataforma de google android requiere que descargue california notify de la tienda google play abre la aplicación prende la notificación de exposición de kobe 19 es relativamente simple el proceso vaya si tiene google android y descargue la notificación de google play puede abrir la aplicación y prender la notificación en un momento les diré lo que hace y les recuerdo que lo tienen disponible este jueves para apple iphone aquí tengo uno es muy simple ya está en el teléfono uno abre settings puede bajar y aprender las notificaciones en la transparencia pueden ver simplemente toca el botón para notificaciones a exposiciones y permite acceso a través de bluetooth y con esta tecnología pues uno tiene que aceptar las condiciones por supuesto entonces prende ese aspecto de la aplicación y ya recibirá ustedes esas notificaciones y les diré ahora cómo funciona supongamos que alex y bob están platicando uno cerca del otro no están guardando esa distancia física por más de 15 minutos y debido a que optaron participar en esta tecnología automáticamente debido a bluetooth están intercambiando entre ustedes datos anónimos unos días después si se determina o descubre alex por ejemplo que tuvo resultado positivo de kobe recibe un código vía texto del departamento de salud pública de california a través de california notify y entonces qué pasa qué significa con para bob si alex da consentimiento a que california nota y pueda avisar a otros usuarios que ella probablemente fue expuesta en los últimos 14 días entonces va recibe la notificación y lo envían a información como puede ver usted ahí en la pantalla ha estado expuesto recientemente a alguien que tuvo resultado positivo de kobe 19 toque aquí para recibir más información esa lo conlleva a información proporcionada por el departamento de salud pública de california sobre lo que usted puede hacer después así que es automatizado tecnología en la que uno puede optar participar no todos tienen que participar y no tiene que dar datos personales en ningún aspecto del proceso y de los protocolos y este es un programa piloto que estamos trayendo al estado como oportunidad a lo ancho del estado desde septiembre hemos estado ocupados preparando esto comenzando este programa piloto en las universidades de california la de san francisco expandiéndonos a otras universidades también ahora en siete planteles es donde se encuentran ahora desde noviembre más de 250 mil usuarios hasta la fecha en las últimas ocho semanas más de 60 pruebas positivas fueron confirmadas y individuos fueron notificados de estas pruebas de resultados positivos y es enviado a su personas en su círculo social que posiblemente tuvieron contacto con esa persona no es tan confuso como podrían pensar que lo es como a veces puede ser la tecnología pero simplemente ahí pueden verlo y realmente es simple también pueden visitar para aprender más sobre esta tecnología y puede decidir entonces si quiere agregar esta aplicación a su teléfono una herramienta adicional para usted para asegurar y resguardar su seguridad por eso la importancia de usar mascarillas guardar distancia y esta es ahora una oportunidad tecnológica una herramienta tecnológica que puede usted estar disponible para usted el jueves 10 de diciembre si usted quiere participar lo hace si no no tiene que hacerlo recibirán este aviso de posiblemente haber estado expuesto esto se emitirá el miércoles antes de que se emita la nueva tecnología el jueves esto que ven en pantalla es nada más un recordatorio para ayudarle a recordarles que si decide puede usar esta aplicación la semana pasada el gobernador de Washington ofreció una estrategia similar otros estados también están haciendo algo similar pero aquí en california estamos haciéndolo a una escala mayor con un número enorme de individuos estamos a muchos que participen tiene mucha promesa en la aplicación uno tiene que llegar a un nivel de adaptación que es importante para que pueda tener el impacto que sea profundo para usted pero sin embargo como puede ver usted del programa piloto en las universidades de california es un programa eficaz y aunque no tengamos a decenas de millares de personas participando en este programa entre más personas participen entre más opten por participar más eficaz podrá ser este programa así que les instamos a que participen una herramienta más para impactar la propagación de este virus ahora hablemos de las cifras recientes 24 mil 735 son los números de casos nuevos el 6 de diciembre el promedio de siete días está a poco menos de 22 mil por día es una cifra considerablemente mayor de lo que hemos visto en el pasado en los últimos tres días apenas hemos tenido un promedio de aproximadamente 25 mil casos al día poco menos de 22 mil el promedio de 7 días con ese promedio de 25 mil nuevos casos al día aquí pueden ver el índice de los últimos 14 días índice de positividad a 8.4 por ciento pueden ver que está comenzando a ascender ese índice solamente viendo los últimos siete días de pruebas también pueden ver que el número de pruebas diarias están ascendiendo también hace 24 días documentamos casi 300 mil pruebas en un periodo de 24 horas ahora el promedio diario en los últimos siete días poco menos de 210 mil pruebas queremos hacer ascender estas cifras a más de 25 millones estamos cerca de 26 millones que se han realizado en el estado hasta ahora creo que es la cifra más alta de cualquier estado del país pero no per cápita y por eso es que estas cifras siguen ascendiendo y tenemos estamos comprometidos a abrir ese laboratorio en el sur de california que llega oportunamente ahora que hemos visto lo que hemos experimentado desde hace varios meses estamos viendo retrasos con pruebas a lo ancho del país que comienzan a aumentar en cuanto a los resultados en los a las horas de resultado comienzan a aumentar con el aumento de pruebas eso es lo que anticipábamos en nuestro estado y por eso abrimos ese nuevo laboratorio para poder desarrollar 25 mil pruebas y esta al día perdón y esta cifra queremos que aumente y aumente poco a poco primil por al día luego dos mil quinientas cinco mil diez mil hasta por fin llegar a 50 mil en el primer trimestre del año próximo aquí vemos el índice de positividad en los últimos 14 días estamos ahora a 8.4 por ciento hace apenas dos semanas estamos a 5.6 por ciento índice de positividad ahora 8.4 por ciento pueden ver como crece alarmante mente ese índice aquí vemos los últimos 30 días fíjese nada más hace un mes estábamos a tan sólo 3.4 por ciento índice de positividad y ya estamos viendo ahora que están ascendiendo estrepitosamente queremos ver siempre que estén a menos de 5 por ciento en california queremos ver lo menos de un por ciento queremos ver eliminación completa del virus pero sin embargo hace 30 días estábamos a 3.4 por ciento y vean cuán rápidamente hemos ascendido en este índice el 10.5 por ciento es el índice de 7 días así que esto es una indicación peligrosa de a dónde nos dirigimos 8.4 es el índice más alto que hemos visto en los últimos 14 días desde que comenzamos a documentar cuando entramos a esos meses estivales tal vez recuerden hace algunos meses vimos ese 40.8 por ciento que fue allá en abril pero eso fue en base a un promedio muy pequeño de pruebas diarias y pueden ver realmente la estabilidad durante el verano con ese pequeño pico en julio bajando un poco agosto septiembre octubre y ahora comenzamos a ascender en noviembre y estamos a 8.4 por ciento índice de positividad ahora en el estado de california hospitalizaciones estamos ahora con más de 10 mil pacientes en nuestros hospitales aumentos de 72 por ciento en los últimos 14 días pueden ver cuán rápidamente ha crecido este índice algo alarmante hace apenas dos semanas teníamos poco menos de 6 mil pacientes positivos positivos de kobe 19 y ahora 10 mil así nada más en 14 días y se imaginan cómo esta línea puede seguir ascendiendo y ascendiendo y por eso ven por eso emitimos esa alerta de la semana pasada de una forma alarmada avanzando los protocolos y el comportamiento en el estado siendo más restringidos ahora hablando de las capacidades en hospitalización para que lo vean en perspectiva aquellos de ustedes que han visto estas presentaciones ya conocen esta transparencia casi 47 mil camas en los hospitales en el sistema de atención médico esta es la capacidad de el sistema de atención médica no afuera del sistema mismo y pueden ver que 14 por ciento de las camas en hospitales sólo 14 por ciento son ocupadas por pacientes de kobe 19 pero 59 por ciento de las camas están siendo utilizadas para otros propósitos y como habrán notado en otras ocasiones en el pasado estos son los protocolos bien establecidos al inicio de esta pandemia la capacidad de que el sistema de hospitales pueda proporcionar capacidad todavía más allá de esas 74 mil camas y también reduciéndolo descompresionando en la admisión de pacientes reduciendo cirugías selectivas etcétera han visto cómo hemos modificado hospital por hospital región por región eso precisamente sin mandato hemos estado trabajando astutamente con la administración de hospitales en nuestro sistema y estamos creando la habilidad en tiempo real de monitorear y participar a tener una idea real de dónde se están restringiendo las cirugías selectivas y cómo se encuentran las capacidades de los hospitales viendo dónde es necesario aumentar las capacidades provisiones regionalmente de acuerdo con el sistema bien definido en el estado de modo que la capacidad en camas en los hospitales siempre es algo de preocupación es algo que siempre mencionamos como preocupación real región por región hospital por hospital sistema por sistema pero en el agregado estamos ahora en una posición actual en que podemos tener un crecimiento adicional y lo más importante es el las unidades de cuidado intensivo y por eso la semana pasada las mencionamos siempre las mencionamos y particularmente las últimas 24 horas hemos estado mencionando las vigilando las donde hay nuevos requisitos en vigor en dos regiones del estado y luego requisitos voluntarios que se implementaron en una tercera región del estado en un momento explicaremos eso pero vamos a ver ahora estas admisiones en unidades de cuidados intensivos en el estado estamos a estábamos a casi mil cuatrocientos hace dos semanas han sido admitidos centenares de individuos han vimos hemos visto un aumento del 69 por ciento en la el índice de ingreso a unidades de cuidados intensivos en los últimos 14 días en el número de camas ocupadas en unidades de cuidados intensivos aquí ven esta transparencia ya conocida para muchos de ustedes para darles un enfoque distinto aquí lo que hemos hecho es que en el azul pueden ver en esta gráfica circular el azul son pacientes de unidades de cuidados intensivos este es en la el círculo es la capacidad total y pueden ver que ahora como estado agregadamente no vivimos en el agregado pero este es en el agregado la capacidad de unidades de cuidados intensivos que tenemos disponibles es sólo 14.2 por ciento de las camas la buena noticia como pueden ver a la derecha es que tenemos el número más alto de ventiladores disponibles que hemos visto hemos estado ocupados obteniendo más y más ventiladores en un momento hablaré de esto y esto es importante porque la disponibilidad de ventiladores y personal es esencial en cuanto a cuidado intensivo y si se está preguntando por qué es que el estado de california siguió adelante con ese 15 por ciento porque concentrándonos en unidades de cuidados intensivos desproporcionadamente espero que esto les explique y que calme su angustia respecto a él porque y espero que esto les proporcione más optimismo y una infraestructura para que vean que estamos siendo proactivos preparándonos en un momento hablaremos más de esto pero queremos darles las últimas noticias sobre la orden de mantenerse en casa regional después de que llegamos a menos de 15 por ciento de incapacidad de unidades de cuidados intensivos por el tamaño de california tenemos el equivalente a la población de 21 estados combinadamente hablando de nuestro estado al hablar al hablar de otros estados también a california se le considera simplemente como otro estado cuando de hecho california es realmente singular por la escala y el tamaño no sólo la diversidad de su población sino la diversidad regional en california y en cada región hay recursos distintos capacidades distintas y por consecuencia estamos viendo cinco regiones y no sólo un estado tenemos cinco regiones donde hay una interconexión figurativamente entre los sistemas de hospitales y de cuidados intensivos en cuanto a protocolos y ayuda mutua y esa infraestructura de proximidad que nos ayuda a proporcionar atención médica esta orden de quedarse en casa regional en dos regiones san joaquín y el sur de california la región más grande del estado que en sí es una área muy singular estas dos regiones ahora están a menos del 15 por ciento de capacidad de acceso a unidades de cuidados intensivos aquí vemos actualmente la capacidad a unidades de cuidados intensivos en cada región en el mapa como les acabo de mostrar pueden ver en el norte de california están en el gris donde están menos restringidos porque están por encima del 15 por ciento en ese índice son regiones donde hay altas poblaciones de gente también en el área de la bahía actualmente están a 25.7 por ciento en el área de la bahía ellos voluntariamente y les recuerdo que la forma que formamos este protocolo para responder a la pandemia es permitiendo que las localidades determinen cómo quieren abordar la situación nadie está en la mejor posición que esos líderes locales para entender sus condiciones locales inmediatas para abordarlas antes de que se conviertan en encabezados en las noticias hay orden de quedarse en casa pero no de acuerdo con la orden estatal de acuerdo con las órdenes locales sacramentos no se ha movido están a 20.3 por ciento pero de acuerdo con las órdenes estatales se acercan a ese 15 por ciento de capacidad en el norte de california estar un poco mejor en cuanto a su capacidad actual en base a los índices de transmisión y la propagación en la comunidad de kobe 19 28.2 pero en el valle de san joaquín a 6.3 por ciento capacidades a unidades de cuidados intensivos en el sur de california la parte más poblada del estado a 10.9 por ciento actualmente esa es la capacidad en las unidades de cuidados intensivos es la situación actual tendremos que actualizar esta información mañana pasado mañana cada día que hablemos con ustedes pero la cuestión sobre todo importante es el personal fundamentalmente el cubrir las necesidades del personal va a ser fundamental y va a ser un reto no sólo para californianos sino para cada estado cómo obtener a suficientes personas que no están fatigadas que no están muertos de cansancio a quienes no les hemos pedido ya demasiado que están disponibles regionalmente en un en el lugar adecuado con sus destrezas adecuadas y cómo proporcionar personal para estas camas esto es lo que hemos estado haciendo para prepararnos y quiero resaltar esto para darles una idea de con algunos ejemplos del trabajo que se hace en el estado de california hemos ido a una agencia para obtener personal 815 proveedores de servicios médicos muchos estarán aquí en la próxima semana noticia alentadora 435 específicamente para apoyar a los equipos en las unidades de cuidado intensivo 150 enfermeras para ayudar a las enfermeras con la capacitadas en las unidades de atención especializada para abarcar cualquier necesidad incluyendo salud mental salud de comportamiento y técnicos en esos campos de los 815 566 se espera que estén disponibles en california para el día 14 de diciembre en la próxima semana estaremos enviando al condado de imperial la 60 camas adición de 60 camas en el norte de california adición de camas también en 4 hospitales y en algunas otras instalaciones de atención aguda pero sin 566 se espera que llegaran en california muchos ya son californianos algunos llegan de fuera del estado tenemos una combinación de contratistas y agencias que van a llegar a asistir y ayudarnos en estos lugares estamos confiados en que llegarán en la próxima semana para apoyar al personal en estas instalaciones de atención crítica respondiendo a y anticipando también una repunte en relación a peticiones adicionales varias personas han indagado si hemos pedido personal del gobierno federal por supuesto que sí 160 hemos pedido también apoyo a los equipos de intervención en unidades de cuidados intensivos ese es el énfasis actualmente pero más ampliamente siempre preparar preparándonos para más camas dentro del sistema de entrega de atención médica y también lo que hacemos fuera de ese sistema también equipo personal especificado para ayudar en cuestiones especiales equipos que ya conocen ustedes que son equipos de personal multidisciplinarios expertos doctores peritos que hablan y están formando equipos de intervenciones han estado en el valle central el condado imperial son equipos de intervención extraordinarios expertos haciendo lo mejor que pueden hacer ayudando a los equipos de respuesta médica es la fuerza para avanzar esta causa el músculo según le llamamos en nuestras oficinas para apoyar a esta gente y es posible que vean un poco más de esto quería darles un poco más de información sobre esto estos 100 individuos que estarán limitados en cuanto al personal atención médica clínica control de infecciones etcétera así que tendremos personal tiempo completo por horas particular local contratistas empleados así que una gama entera de personal para involucrarnos tanto como sea posible proporcionando ese personal humano que tanto se necesita y también otras cosas que estamos haciendo resaltando algunos de los pasos que hemos tomado algunos protocolos nuevos que hemos implementado particularmente en el condado imperial también en riverside donde están experimentando unos índices de crecimiento sorprendentes riverside 65 por ciento de crecimiento el sábado en san bernardino sintiendo la presión en unidades de cuidados intensivos estamos tratando de descompresionar dando oportunidad a que gente en casa pueda recibir oxígeno y apoyo de paramédicos ese programa a home for you tenemos a persona a pacientes que queremos sacar del sistema mandarlos a casa pero con ese apoyo médico en el valle de imperial al crecer dentro de esta crisis al descubrir más de los matices de esta enfermedad nuevas maneras de dar tratamiento a la gente y de conservar su salubridad son una hora cosas que estamos implementando ahora tenemos la confianza de poder implementar algunos de esos protocolos desde el inicio del protocolo posiblemente estamos considerando los más a precavidamente y tenemos una capacitación enfocada de dos días para apresurar oportunidades y traer enfermeros y enfermeros a unidades de cuidados intensivos ese es un programa que se despliega de inmediato y también hemos desarrollado con un paso más acelerado este protocolo que es parte de una tendencia mayor pero eso es la cuestión en cuen en torno a telehealth o salud a distancia hemos tenido que lidiar con estas preocupaciones de proximidad este programa inicia hoy y esa aparicia también debe darnos ventaja no es un sustituto para ninguna de los tratamientos fundamentales existentes que ya tenemos con las fuerzas laborales centrales pero sin embargo es importante tener esta estos suplementos hemos estado hablando muchos de nuestro programa del cuerpo de salud en el pasado son individuos que se jubilaron recientemente tienen sus licencias que se habían vencido por equis razones personas con pericias particulares por toda una gama de necesidades médicas a lo ancho del estado tenemos un grupo activo de casi 900 miembros que son parte del cuerpo activo y vamos a instar les por eso ven que necesitamos ayuda necesitamos a personas profesionales médicos capacitados que se hayan jubilado recientemente por cualquier razón o que han permitido que el abse su certificado de ser médico o profesional médico la oportunidad de proporcionar su pericia médica en un momento cuando es muy necesario y aprovechando de estas capacidades que tienen estos individuos queremos que participe que consideren participar en este cuerpo de salud visiten covid19.ca.gov ese sitio web es donde puede podemos recibir a miembros para este programa health core ha sido muy eficaz en las unidades centros de enfermería especializada hemos tenido a individuos desplegados activamente muchos están por ser activados en más de 900 instalaciones han estado proporcionando su ayuda en los últimos meses con mucho éxito ahora hablando de estar preparados adicionalmente habla estábamos hablando antes del personal humano ahora hablemos de los pertrechos o provisiones hablábamos de las camas 872 camas adicionales casi 2000 camas disponibles fuera de las instalaciones médicas que están en condición cálida como le llamamos pero aquí pueden ver en el imperial valley college tenemos la capacidad de proporcionar 100 camas en condición cálida en el imperial valley y en el arco arena cerca de sacramento yendo hacia el norte de california no para cubrir las necesidades de sacramento de por sí sino las áreas circundantes está este lugar tiene 124 224 camas en condición cálida y en unos pocos días comenzaremos a aprender las luces preparando ese lugar es para esas instalaciones para cuando sea necesaria estos son lugares predestinados donde sentimos que podría haber en el futuro necesidades que tendrán que ser satisfechas y por eso estamos anticipando esta necesidad en todas estas localidades que puede ver usted son las capacidades de camas que podemos prender o implementar según sean necesarias en el momento que sean necesarias y les llamamos que están en condición cálida porque no estamos dejando todo en el closet estamos comenzando a desempacar cosas pero no estamos prendiendo las luces o abriendo las puertas todavía por eso le llamamos estatus cálido son camas que tendremos disponibles en caso de que llegue a ser necesario la mayoría disponibles en cuestión de 48 72 horas máximo aquí con esa transparencia pueden ver la disponibilidad de las camas en sus regiones por eso mantenemos la transparencia en pantalla para que tengan la oportunidad de leer y fijarse en su región en particular hablando de disponibilidad de recursos aquí tenemos el inventario ya hemos distribuido más de 600 millones unidades de equipo de protección personal y estamos hablando de mascarillas quirúrgicas mascarillas en el 95 centenares de millares más en toda la gama de provisiones batas guantes etcétera pero no más de 500 millones de mascarillas disponibles quirúrgicas y mascarillas en el 95 en el inventario hemos estado obteniendo mascarillas y otro equipo también ventiladores aquí pueden ver esta transparencia que es importante 7 mil ventiladores es el número de ventiladores disponibles actualmente dentro del sistema de salud 7 mil 20 pero el estado en los últimos meses activamente ha estado preparándose adquiriendo más ventiladores ahora tenemos más de 14 mil en el inventario estatal para un total de 21 mil ventiladores estamos en una posición mucho mejor que al inicio de la pandemia en cuanto a cifras de equipos de protección personal ventiladores y nuestra capacidad de prender estas instalaciones de estas camas adicionales y nuestra sofisticación comprensión de cómo abordar la crisis está también aumentando proporcionando el personal el equipo parte de la estrategia para estar preparados para sobreponernos al invierno para sobreponernos a un enero que parece que será difícil y un febrero también al construir ese puente hacia los días cuando todos podamos recibir la vacuna con esperanzas de llegar a esos días pronto seguimos acelerando la planificación y preparación para una distribución equitativa y justa de la vacuna reitero justa y equitativa distribución de la vacuna hemos estado resaltando en las últimas semanas nuestro progreso sobre las vacunas y ahora les vamos a traer estas cifras más recientes estamos trabajando en base a un plan que presupone 327 mil dosis que provienen de Pfizer directamente estarán disponibles al para el 15 de este mes para propósitos de planificación consideramos 12 al 15 pero para esta transparencia estamos calculando que para mediados de diciembre de forma exitosa hemos presentado de parte de nuestros socios nuestros primeros pedidos desde el viernes pasado tendremos algunos pedidos que nos llegarán esta semana pero la mayor parte el viernes pasado mostramos el plan 1a y si quieren ver los detalles de ese plan de vacunas los matices las prioridades el viernes pasado les mostramos unas transparencias sobre las subpoblaciones para la distribución de la vacuna pero pueden fijarse en el sitio web COVID19.ca.gov para descubrir todos los detalles de ese programa pero ya presentamos el primer pedido y el primer pedido estará disponible para trabajadores de alto riesgo al frente tenemos las instalaciones implementadas para la distribución de Pfizer ellos le llaman la caja de pizza parece caja de pizza la primera tanda de vacunas pero cómo pueden distribuir esas vacunas esos planes también se han presentado no sólo los planes estatales sino los planes locales y de sus socios y este es el próximo las fechas límite para los siguientes pasos en la planificación y la posibilidad de dosis adicionales de la vacuna la primera fase 1a fue completada tenemos el comité consultorio sobre la vacuna en la comunidad trabajando con el comité esa primera fase 1a está completa y su su siguiente reunión pública son reuniones sesiones públicas a las que puede usted asistir el miércoles les instamos a que vayan a en ese sitio web donde ahí pueden descubrir dónde se realicen y cuándo se realizan estas pruebas en el COVID19.ca.gov han estado haciendo una labor increíble este comité consultorio trabajando así que esa siguiente reunión para la siguiente fase la fase 1b se llevará a cabo el miércoles aprobación de la FDA administración de fármacos y alimentos de Pfizer se espera que para el 10 de diciembre se llevará a cabo y se espera que la aprobación de Moderna o por lo menos que se hable de la aprobación de la vacuna de Moderna para el 17 de diciembre así tienen una idea de la cadencia del progreso de la vacuna y cómo será distribuida espero que tendremos buenas noticias y buenas cifras que reflejen la positividad del movimiento y la planificación así que la suposición de planificación para el estado 327 mil dosis y estamos planeando para la primera distribución de Pfizer pero junto con Pfizer Moderna y los otros distribuidores y proveedores subsiguientes de vacunas que llegarán después estamos trabajando en una suposición de planificación de 2.16 millones 2,16 millones de vacunas como la primera dosis 27 mil la semana próxima dentro de la semana próxima y luego la cifra adicional que puede ascender a más de 2 millones de dosis para cada Moderna y Pfizer requieren dos inyecciones para cada dosis así que tenemos que recortar esa cifra a la mitad para saber cómo destinar al número de individuos las vacunas porque si son dos vacunas por dosis tenemos seis pasos en el proceso de vacunas aquí ustedes que han estado dando seguimiento a estas ruedas de prensa hemos hablado de la provisión los equipos consultorios de cómo distribuimos y destinamos esas dosis de una forma equitativa eso es todo plan 1a ahora hablando de la siguiente transparencia pueden ver el icono a la derecha cuál es el siguiente paso pues es el siguiente paso que está sucediendo actualmente en este momento al revisar las órdenes del departamento de salubridad local estas órdenes llegaron el viernes otras llegan activamente estamos revisando estas el estado está revisando esas órdenes y luego las someteremos al centro de control de enfermedades tercer paso cdc recibirá y revisar a estas órdenes y presentarán estas órdenes luego estas órdenes serán procesadas serán enviadas estamos hablando de fallo en la primera fase fallo está haciendo su propia distribución moderna está trabajando de una forma distinta a fallo es un proceso distinto entre moderna y faiza moderna trabaja con mckesson en la distribución mckesson era una compañía basada en california en san francisco ellos están bien posicionados como intermediario en sus protocolos de distribución estamos trabajando directamente con mckesson con la vacuna de maternas en su distribución dos vacunas distintas ambas requieren dosis distintas una requiere almacenaje ultra frío otro también frío pero no tan frío y por eso estos pedidos han sido procesados para envío serán enviados a los centros de distribución por toda california en base a los protocolos aprobados por todos el transporte de estos es fácil evidente ups fedex thl otros medios de transporte de la fábrica a los proveedores no llega al estado eso va directamente a los proveedores y así se mantendrá durante esta cadena de distribución los requisitos de transporte una vez que sean recibidas las vacunas el paso 6 es el último paso y luego entraremos a una transparencia y sus preguntas es ha recibido por el proveedor la vacuna el almacenaje en el lugar que se requiere se lleva a cabo y luego comienza la administración de la vacuna en base a las primeras 327 mil estamos confiados en nuestra capacidad que podremos cumplir con las necesidades por parte de los proveedores tal vez lo recuerden y lo voy a repetir hoy hemos obtenido ya hemos obtenido y esperamos entrega a finales de este mes principios de enero de un pedido suplementario adicional de almacenaje frío y ultra frío que distribuiremos de antemano por toda california como medida de redundancia para proporcionar más confianza al distribuir esas vacunas dependiendo de a donde vayan y para poder suplementar y aumentar el sistema ya existente de distribución hubo cierto sentido de que no había precedente en la historia americana de dar una distribución de semejante vacuna funcionarios hablaban de estar abrumados nosotros no hemos llegado a ese grado por la gama de 219 millones de vacunas que ya proporcionamos anualmente y por lo sofisticado de nuestro programa de distribución y por también que ha sido distribuida las vacunas previamente a pesar de algunos espacios regionales que tenemos que cerrar ese es la el sistema existente muchos recursos existentes en esa red y hasta ahorita hasta ahorita nadie es ingenuo y esto no saldrá perfectamente siempre en los próximos encabezados tal vez se vea que al administrar vacunas algunos se alejaron de los requisitos de almacenaje frío tal vez algunas vacunas no fueron aprovechadas debidamente tendremos que sobreponernos a algunas de estas cosas nadie es ingenuo sobre los posibles traspíes en la aplicación de este programa pero hasta ahora ha sido un proceso muy eficaz porque las relaciones están bien establecidas y el trabajo suplementario con los comités suplementarios consultorios a través del comité de seguridad esperamos que dé al público más confianza de que estamos haciendo las cosas bien abordando las preocupaciones al entrar así que con eso están al tanto y aquí es vemos en estas fotos el almacenaje frío en el pasado vimos algunos de los sistemas de envío esto es para moderna estos son los sistemas de enfriamiento básico no es el enfriamiento ultra frío no es el enfriamiento super super frío pero es estos son los sistemas que usaremos para guardar las vacunas no las cajas de pizza como dice moderna y discúlpenme por incluso mencionar eso pero si son 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 distinciones importantes para el estado para cómo lidiar con estas vacunas como manejarlas almacenarlas y resguardar su perdurabilidad habiendo dicho esto quiero hablar más sobre la causa de la educación y les quiero traer las últimas noticias al respecto más de 80 millones de dólares y apoyo directo para nueva educación pública más de 80 millones de dólares en estas campañas verán estos carteleros más de mil de estas carteleras van a ser publicadas son los nuevos anuncios icónicos que estamos distribuyendo a estos son dos carteleras que verán separadas por lo menos seis pies dice seis pies de distancia mantenga a sus amigos seguros disculpen que es una manera de llamar la atención de ustedes a tan básica que realmente sea tan básica pero es una forma eficaz de hacer que la gente preste atención así que tenemos esta nueva campaña de educación al público algunas mostramos la semana pasada verán más de estos en las próximas semanas incluyendo imágenes como estas otras en esta segunda transparencia imágenes creativas con mucho color perros y la moda ahí estamos tratando de llamar la atención de los californianos y educarlos sobre lo que estamos difundiendo verán ustedes miles de estos a estas carteleras y también mucho trabajo creativo en muchos otros idiomas no sólo en inglés español monk puyabi ruso y muchos otros idiomas es como verán estos anuncios y hablando de la fundación de bomberos de california queremos darles las gracias la fundación de bomberos de california también a la asociación de abarroteros que han dado muchísimo apoyo mucho apoyo en sus negocios abarroteros específicamente para conectar con la gente de una forma con confianza de una forma culturalmente competente y espero que disfruten un breve ejemplo del anuncio para la fundación para bomberos días ponemos nuestra vida en peligro muchos trabajadores están haciendo lo mismo todos podemos hacer algo pónganse la mascarilla lávense las manos y manténganse a dos metros de distancia únanse a la lucha y digo mensajeros de confianza porque nadie de mayor confianza que bomberos heroicos enfermeras doctores verán ustedes otros en ese mismo grupo y les quiero recordar la temporada de incendios adentrando a diciembre continúa seguimos batallando incendios en california dos de los socios del estado mutual aid a nivel local han sido increíbles el equipo de cal fire muchísimas gracias a los hombres y mujeres que han estado trabajando tan arduamente extendiendo su trabajo hasta diciembre batallando estos incendios y por supuesto muchísimas gracias a doctores enfermeras y otros profesionales médicos hemos estado exigiendo mucho de ellos y seguiremos exigiendo mucho más de ellos en las próximas semanas así que gracias de antemano en la próxima transparencia tomás aragón que es el nuevo funcionario de salubridad pública en el estado de california estoy anunciando que él está siendo nombrado como tal es bien conocido para muchos en el área de san francisco como alcalde ahí en el departamento de salubridad tienen un departamento de salubridad extraordinario ahí con los mejores recursos económicos y también de personal humano y tomás ha sido muy activo en esa batalla para eliminar esta pandemia en su región y para mitigar la propagación del virus y el número de muertes relacionadas a este virus y ha difundido muchos protocolos que han sido duplicados en otras partes del estado por ser tan excelentes y estamos orgullosos de tenerlo en el equipo al avanzar con nuestros esfuerzos en esta siguiente fase que sigue siendo un reto ahora con mucho gusto contestaremos sus preguntas muchísimas gracias queríamos preguntar algo sobre la nueva tecnología que estará a disposición en los teléfonos muchos estados también están utilizando este tipo de tecnología pero son pocas las personas que la utilizan y eso limitará su eficacia porque cree usted que esto va a ser más eficaz en California sobre todo las personas que no quieren descargar estas aplicaciones y sobre todo las personas que no quieren cumplir con esto son preguntas maravillosas que nosotros nos hemos planteado por algunos meses por eso como dije al inicio de esta presentación quiero avanzar un programa piloto avanzamos este programa en las universidades de California en varios planteles y estamos muy complacidos con los resultados con la eficacia más de cuarto millones de personas participando en ese piloto uno ahora en siete universidades de California y es un poco diferente en California y le voy a decir por qué y tiene usted toda la razón en mis comentarios iniciales que esto es solo tan bueno como la adaptación e utilización de la gente optar participar no tiene que optar uno no participar uno toma la decisión no es para rastrear contactos es una aplicación de notificación si opta por usarla podemos apalancar más y más utilización que lo hará más eficaz y eficiente y para responder a su pregunta esta es California nuestra adaptación nuestro espíritu innovador nuestra disponibilidad de ser líderes en la tecnología y adaptación no solo en descubrimiento el hecho que tenemos dos compañías basadas en California Apple y Google que son socios con nosotros y también estarán promoviendo esta aplicación en el estado en su estado estado de California el estado más grande de la unión americana creo que nos da la capacidad con la experiencia que hemos tenido el conocimiento adquirido de la eficacia de estas aplicaciones que podremos ver adaptación pero recalco que soy estoy muy consciente de los índices de adopción y no espero que decenas de mil de millares de personas se inscriban todo lo contrario tenemos esperanzas de que habrá suficientes para que esto realmente sea trascendiente y Google y Apple estarán ayudando en esta promoción y apreciamos que usted también lo promueva y gracias por su pregunta que tal gobernador muchas gracias quería preguntar en las preguntas que se les plantearían al doctor Galli si nos puede dar un cronograma de cómo irán las cosas o sea cuál es la orden de permanecer en casa exactamente se habló de hacer esto durante el día de acción de gracias en vez de un cubre fuego puede usted decirnos exactamente si las reuniones en el día de acción de gracias han contribuido a la gravedad de la situación gracias aprecio mucho la pregunta el doctor Galli está aquí en un momento le voy a pedir que diga algunas palabras la mayoría de los californianos estamos bajo este protocolo de mantenerse en casa y solo porque sean tres de cinco regiones no hay que pensar que estamos desatendiendo a un número considerable de individuos ciertamente tenemos dos otras regiones que no se encuentran en la misma situación pero la gran parte de la población del estado en cuanto a las conversaciones que hemos tenido le puedo asegurar que hemos tenido muchas y hemos estado difundiendo esto en base a los hechos los hechos son los que determinan el cuándo los hechos son los que determinan finalmente participación de funcionarios locales sobre el cómo y con eso con mucho gusto le voy a permitir al doctor Galli que responda más a fondo respecto el cómo y el por qué estamos aquí en base a la pregunta que ha hecho en torno a sus preocupaciones sobre el día de acción de gracias doctor Galli muchas gracias por su pregunta gracias señor gobernador si desde el inicio desde la primera orden de quedarse en casa constantemente estamos considerando las acciones no sólo regionalmente sino a lo ancho del estado al desplazarnos por este repunte actual nos preguntamos cuáles son las acciones debidas viendo los datos como mencionó el gobernador para determinar qué hacer sabemos que estas restricciones son difíciles para la gente no es lo que esperábamos en esta temporada del año pero sabemos que algunas son requeridas para asegurarnos de que podremos sobreponernos a este repunte tan pronto como sea posible salvaguardando tantas vidas como sea posible evitando tantas infecciones como sea posible ciertamente en los meses de octubre y noviembre hablando con los socios locales sobre las acciones adecuadas a tomar la cronología para estas acciones hablando de cuán prudentes serían las medidas y recientemente viendo las capacidades en las unidades de cuidados intensivos viendo la capacidad de atender COVID no sólo COVID sino todas las emergencias locales en los sistemas locales de hospitales la decisión de imponer esa orden regional de mantenerse en casa y su pregunta es muy importante en relación a la transmisión durante el día de acción de gracias sabemos que aquellos casos que ocurrieron en torno a la mesa de la cena de muchas familias durante sus viajes se van a manifestar en los próximos días estaremos viéndolo en muchos días venideros no que sea sólo el inicio sino que creemos que los índices de transmisión que hemos estado reportando hasta ahorita probablemente seguirán ascendiendo debido a esas actividades en el día de acción de gracias así que todas estas acciones están implementándose a la vez y por eso es que expedimos la orden de mantenerse en casa regionalmente como lo hemos hecho gracias su siguiente pregunta por favor gracias gobernador quería simplemente hacerle una pregunta a usted y al doctor Galli quería que nos dijeran algo sobre el nombramiento de la procurador del estado de California Javier Becerra usted tiene por ejemplo planes sanitarios vamos a hablar de ellos también el mes próximo pero quiero que usted nos hable por favor de los cuan los planes de salud a largo plazo lo que requiere también dinero y fondos federales Medicaid por ejemplo el seguro Medicaid va a ser aún más grande más importante cuáles son los pasos concretos a nivel federal y cómo es que el estado de California va a mejorar con Javier Becerra para nosotros es algo que realmente ha modificado los resultados del progreso es como lo describiría en cuanto a la relación con el gobierno federal con la nueva administración y ahora con nuestro nuevo procurador general ascendiendo a este papel pude conversar con él sobre todo esto lo anterior y la pregunta que plantea usted le puedo asegurar que hemos estado evaluando esto antes del anuncio de él en la expectativa de que tendremos a una relación buena con el nuevo secretario pero el hecho de que sea nuestro propio Javier Becerra es realmente increíble para California con renuncia a 132 con otras cuestiones relacionadas a Cal-Land y con buena razón tal vez no los perdiste Angela ha estado dando seguimiento a estas cosas trabajamos en el presupuesto estatal de una vez más todos los días estamos trabajando preparando el nuevo presupuesto y usted es un punto que yo recalco repetidamente el gobierno más y más el gobierno estatal y local es un presupuesto de salubridad y uno no puede tener una conversación seria de presupuesto a menos que esté hablando de atención médica y ustedes saben bien hemos estado hablando considerando grandes reformas y buscando un enorme socio y hemos encontrado ahora una genial administración y un socio genial también con este con nuestro procurador general me siento muy entusiasmado por esta selección estoy muy complacido no sólo por él sino por nuestro estado y por nuestro sistema y futuro del sistema de provisión de atención médica así que seguiremos aprovechando el ímpetu que llevamos hacia adelante el movimiento hacia adelante todo el mundo debe recibir juicio justo pero California es el estado más grande de la unión que tiene más que perder en estas reformas y queremos estar seguros de que estamos bien posicionados desde el inicio haciendo todo lo posible para acelerar estas reformas de las cuales está bien percatada usted y de las cuales se percatará más y más en los meses venideros al difundir el presupuesto de enero en escasas semanas que tal gobernador tengo un par de preguntas que tienen que ver con la educación primera puede usted explicarnos lo que pensó de en abrir las escuelas después de cerrarlas en marzo y usted gobernador tiene usted que entender que muchas familias están realmente muy preocupadas nos preguntamos por qué no ha hecho más para proteger a esas familias de la educación pues hemos proporcionado 5,4 millones de dólares en apoyo de equidad y quería la oportunidad de repetir eso tomamos dinero de la ley CARES dinero que podía haberse gastado en cualquier categoría y trabajamos con la legislatura para basar 5,4 millones de dólares en apoyo de aprendizaje la gran mayoría de eso era dinero que fue apartado específicamente para equidad de hecho tal vez recuerde usted que hubo cierta disputa con la legislatura que no quería ir tanto como yo en cuanto al sobre la par de esa equidad nosotros insistimos nos mantuvimos firmes y pudimos trabajar con la legislatura para conseguir lo que queríamos proporcionamos dos meses de equipo de protección personal trabajamos para preparar y proporcionar protocolos y procedimientos en base a los datos en los hechos en base a la epidemiología en base a la realidad en torno al mundo viendo las mejores prácticas viendo a copartícipes viendo edades viendo específicamente entre poblaciones de altas necesidades necesidades especiales y estrategias especiales y proporcionando un proceso y protocolo para renuncias a niveles locales implementamos el nivel de los cuatro niveles y uno incluso podría estar en el nivel morado y tener acceso a las renuncias sin embargo que trabajamos con los directores locales o sea los LAS que son los administradores de educación locales por todo el espectro y hemos seguido participando activamente proporcionando apoyo particularmente sobre la cuestión de pruebas una de las razones por las cuales trabajamos muy agresivamente y que hicimos una movida muy agresiva más que cualquier otro estado de la unión era para obtener instalación de pruebas para apoyar la reapertura de nuestras escuelas para estar en una posición con pruebas PCR en particular para poder apoyar las necesidades de pruebas no solo como estado sino específicamente para nuestras escuelas públicas y una de las razones por las cuales tomamos esta medida astuta y firme en el estado buscando equipo y obteniendo equipo de protección personal incluso tal vez recuerde usted que en el pico hace cuatro semanas teníamos 40 millones mascarillas en el 95 que todo el inventario nacional solo en nuestro estado esto era para proporcionar apoyo a nuestras escuelas y nuestros distritos de modo que hemos sido muy proactivos hemos estado muy enfocados y hemos estado muy resueltos así como lo he estado yo como padre de cuatro hijos como alguien que cree en el aspecto emotivo del aprendizaje para abordar la angustia que sienten estos padres no se puede conversar sobre la equidad a menos que se hable sobre las cuestiones batallas y retos del aprendizaje a distancia en una docena de ocasiones les hemos comunicado a ustedes nuestros esfuerzos filantrópicos hemos resaltado estos en un reporte que les quiero instar a que lo vean más de tres mil millones de dólares en apoyo filantrópico en el año y medio último que hemos traído al estado decenas de millares de dólares específicamente para Chromebox para abordar la compra de estos para abordar la división la brecha tecnológica trabajando con la legislatura en cuanto a esos 5,4 millones el dinero de aprendizaje utilizándolo más estratégicamente para abordar la cuestión de equidad todos estamos bien percatados de los derechos de las comunidades y la atención que se crea en todo el sistema de entrega de servicios médicos el sistema escolar y toda la economía estas tensiones son reales y se hacen más visibles con las acciones y los anuncios hechos apenas en las últimas 24 horas del distrito escolar unificado de los ángeles así que espero que estén percatados del compromiso la forma que aborda el estado las cuestiones de equidad y apoyando a nuestros distritos pero también espero que estén familiarizados con esta labor que es un compromiso constante y por eso nuestro presupuesto que presentaremos en pocas semanas establecerá más detalladamente desglosando específicamente los apoyos para los sistemas escolares apoyo considerable mayor particularmente en la cuestión de pruebas a lo que estamos comprometidos a abordarlo de frente así que espero poder darles más y más informaciones en ese espacio ya que estoy completamente comprometido a trabajar con Tony Furman trabajando con el increíble liderazgo de Darlene Linda Hammond para avanzar la causa colectiva de hacer que nuestros hijos puedan volver a las escuelas sin riesgo protegiendo a maestros para profesionales personal de la escuela y asegurándonos obviamente que nuestros hijos estén seguros durante toda esa experiencia Nada más quería seguimiento en cuanto a la pregunta de Kevin usted y su administración en realidad no han necesitado en establecer mandatos en todo el estado restricciones que van de ir a de compras en los supermercados a cortarse el cabello está permitiendo que los distritos escolares lo decidan me gustaría saber porque qué dice usted a los padres a los padres que opinan que las escuelas privadas de familias pudientes pueden permanecer abiertas y no las escuelas públicas sobre las órdenes ejecutivas sobre la cuestión de que la educación en público sea lo que queremos todos particularmente eso está muy claro Phil está usted muy familiarizado con esto y creo que muchos de los que cubren el estado de California están familiarizados con los distritos escolares en California como hemos diseñado nuestro sistema de educación pública en el estado que es singular muy distinta a tal vez otras partes del estado y del globo y como es un proceso de popular hacia arriba no del comando hacia abajo con alternativas donde en el estado de California no hay nada más importante que la educación pública usted ha escrito mucho sobre la fórmula de financiamiento que el gobernador Brown había avanzado para avanzar esa causa didáctica para concentrarnos más en la toma de decisiones a nivel local en condiciones locales considerando las vidas locales estrategias e intervenciones locales para poder evitar estos dictámenes de administración hacia abajo cuando están lidiando con más de 6 millones de estudiantes de modo que tenemos 21 condados en el estado de California hay 58 condados pero 21 condados hace pocas semanas anunciamos que tenían escuelas que estaban operando tiempo completo o en parte por horas algunas de forma híbrida algunas en personas algunas a distancia algunas con renuncias algunas que estaban llevando a cabo educación en persona esto fue algunas semanas y les recordaré de la transparencia hace 3 semanas índice de positividad de 3.8 por ciento ese índice ha explotado no sé si hay que ser tan críticos cuando el índice de positividad en el Riverside estaba 16.5 por ciento ahora está mayor a eso y hay una preocupación por parte de maestros por padres yo soy padre tengo cuatro hijos jóvenes el más joven de cuatro el mayor de 11 años de edad como padre cuando uno tiene estos índices que están explotando cuando vemos los índices explotando de hospitalización e ingresos a unidades de cuidados intensivos que está causando una presión tremenda que no es apropiado que estos padres y estos profesionales expresen preocupación y angustia sobre su bienestar y seguridad de ellos y de sus hijos con instrucción en persona así que si estamos trabajando agresivamente para hacer que la gente pueda volver a la escuela en persona me encantaría verlos de vuelta en las aulas pero debemos hacerlo sin riesgo y le aseguro que estamos trabajando para avanzar esta causa en los días venideros oirán más y más sobre las estrategias para administrar pruebas particularmente para abordar esta cuestión muy real para poder reabrir las escuelas públicas lo más pronto posible gracias gobernador ha habido mucha confusión sobre la orden de permanecer en casa en cuanto sobre todo a la industria de la hotelería o sea la orden que fue firmada por el funcionario de salud pública requiere que esto sea parte de una ley entonces uno se pregunta la gente que viene de fuera de california se puede quedar en un hotel pero la gente local si en la página web en cambio dice para la orden regional los hoteles simplemente pueden alojar algunas personas que son trabajadores esenciales entonces el estado o sea con su asociación de trabajadores no sabe exactamente cómo es que esto se va a llevar a cabo es decir no pueden quedarse personas en los hoteles solamente los trabajadores esenciales ya sea que vengan de arizona o de newport beach esto nos confunde sin confundir el contexto de la orden que acabamos de expedir en estas cinco regiones del estado si cae a menos de 15 por ciento de la capacidad o si está en una región como en la bahía donde apoyamos la toma de decisiones locales en base a las condiciones en la región los protocolos que emitió el estado mantienen que es esencial se puede mantener abierto solo para necesidad de esencial no para turismo no para vacaciones para áreas que han caído en esas categorías tres regiones específicas que han caído en esa categoría hay dos que están sujetas a estas reglas preexistentes habiendo dicho esto con mucho gusto el doctor galita les pueda a desglosar esto un poquito más y específicamente por los detalles de su pregunta debe esperar que mi equipo se comunique con usted directamente y que le proporcione más claridad para que pueda verlo usted en términos más claros muchas gracias señor gobernador y gracias por esa pregunta si estamos trabajando para proporcionar claridad en eso en algunas sesiones de preguntas y respuestas que vamos a publicar sobre esta orden regional de mantenerse en casa pero lo principal sobre la orden de mantenerse en casa ese enfoque de quedarse en casa realmente en esas áreas donde las capacidades de unidades de cuidados intensivos han bajado realmente instamos a la gente que si no es esencial no es esencial que salgan de su casa si no están participando en alguna de esas actividades al aire libre con bastante espacio entre ustedes que lo que deben hacer es quedarse en casa en este momento crítico para bajar el índice de propagación para ayudarnos a tomar control de la situación y hacer lo que los hospitales han estado haciendo por tanto tiempo ya dando atención médica de alto nivel a tantos californianos que lo necesitan en relación al tráfico si están en una de las dos regiones que se encuentran bajo esta orden regional de mantenerse en casa les pedimos que no viajen si tienen que viajar y trasnoctar en otra región en California como resultado de su trabajo tienen que trasnoctar les pedimos eso sigue siendo prohibido y tenemos que seguir manteniendo la infraestructura en movimiento en California en estos sectores otra área es para aislamiento o estar en cuarentena algunas comunidades han mencionado habitaciones de hotel instamos a la gente que pueda aislarse de sus casas que tengan esta opción de hacerlo posiblemente en un hotel para reducir la transmisión así que de esos dos casos sabemos que los hoteles en la industria de viajes estará funcionando como ha estado haciéndolo y que estas otras limitaciones se aclararán en unos anuncios publicados en torno a la orden regional de quedarse en casa que pronto emitiremos gracias 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 gobernador una pregunta que tiene que ver más que bien con un tipo de información me gustaría que nos diera el contexto de donde el uso de salas de cuidados intensivos se encontraría normalmente en esta época del año no tienen intenciones también de traer el buque USS Mercy vemos a tantas personas cuyos negocios están cerrando debido a estas órdenes se sienten frustradas porque no han visto pruebas suficientes que indican que los restaurantes con servicio afuera hagan propagar el virus los salones de belleza de manicure, pedicure todos dicen he hecho todo lo que ustedes me han pedido mi personal está a punto de perder su trabajo estamos a punto de perder nuestro negocio es la temporada de fiestas que dice usted a estas personas que están desesperadas, confundidas y enojadas lo dije el viernes y lo dije el lunes y lo voy a reiterar hoy estoy profundamente conmovido y comprometido a avanzar la causa de apoyar a los pequeños negocios en este tiempo difícil vieron apenas la semana pasada el estado de California puso 500 millones de dólares en subvenciones no solo para pequeños negocios sino también instituciones cultulares y organizaciones sin afán de locro estos dólares están siendo distribuidos si es usted un pequeño negocio les insto a que vayan a covid19.ca.gov a covid19.ca.gov para obtener esta información sobre la distribución de estos 500 millones de dólares en apoyo esto es un apoyo interino solo para ayudarnos a llegar a enero en la legislatura estamos pidiendo una acción temprana para dar todavía más apoyo con 100 millones de dólares adicionales que estamos emitiendo en créditos impositivos para aquellos que puedan ayudar contratar a algunos empleados de tiempo completo o por horas estos dólares están disponibles desde la semana pasada estamos perdonando el impuesto impositivo de que sean recolectados y distribuidos al estado estamos permitiendo que la gente tenga que tenga impuestos del pasado que tenga 90 días adicionales sin sanción sin tarifas adicionales para que puedan utilizar esos dólares para ayudarles a flotar las operaciones de sus negocios estas son tres acciones específicas tomadas en este estado y son solo tres entre muchas acciones subsiguientes en relación a préstamos para pequeños negocios personas que pasan desapercibidas que no tienen relaciones con los bancos regionales o las uniones de crédito es un programa novedoso secretaria de tesorería trabajando con la junta consultoria económica ella creó este programa apoyada por la legislatura 100 millones de dólares han sido implementados en este programa apalancando a recursos esperando llegar a 125 millones de dólares en ese primer programa así que son parte de los programas de apoyo yo soy dueño de pequeño negocio después del colegio abrí mi pequeño negocio con un empleado trabajando por horas esta fue la causa de mi vida yo reconozco profundamente el dolor y sufrimiento de estas personas sus sueños siendo destrozados por esta pandemia me pregunta cómo me siento me destroza saberlo porque yo íntimamente conozco lo que es el arriesgar todo por su negocio su familia sus sueños y por algo que no es culpa suya algo global llega una pandemia y crea todas estas limitaciones que son devastadoras para su vida y sus prospectos profesionales en el futuro así que necesitamos que el gobierno federal reconozca esto y que reconcilie el hecho de que no están haciendo su labor para proporcionar apoyo adicional en la escala necesaria actualmente extendiendo el programa de equipos de protección personal prestamos a pequeños negocios y subvenciones para ayudar a apoyar a personas en este momento de tanta necesidad lo que hace California no es singular en el país todo lo contrario lo que es singular es que tendemos a ser proactivos tendemos a ser líderes en muchos aspectos y yo reconozco que esto conlleva consecuencias y forcejeo y lo que les pido es que deben saber esto esta es la tercera oleada no anticipamos una cuarta vienen las vacunas en camino más de 2.1 millones de vacunas esperamos poder distribuir para finales de este mes millones más en enero y febrero vamos a salir adelante más resistentes más capaces con apoyo de la legislatura daremos apoyo en contra de desalojos más apoyo para dueños de propiedades incluyendo escuelas públicas para que la gente pueda volver al trabajo para que la gente pueda tener el apoyo que necesitan y para poder dar la educación que necesitan nuestros hijos que es algo tan importante y profundo disculpen por extenderme tanto verbalmente y agradezco el trabajo que hace usted y espero que puedan oír esta congruencia porque esto no es una cosa intelectual para mí literalmente como alguien que se encuentra aquí viviéndolo debido a mi historial como empresario por eso me involucré inicialmente en el gobierno por eso terminé la comisión de estacionamientos de francisco por eso me tuve el deseo de fungir en tantas capacidades y finalmente como alcalde tengo reverencia no solo respeto sino reverencia por los pequeños negocios reverencia por los empresarios y me conmueve ver videos reportes de las vidas de personas siendo destruidas por esta pandemia y simplemente estamos tratando de hacer lo mejor posible y reconozco que nunca es lo suficiente pero no nos vamos a dar por vencidos y seguiremos haciendo tratando de hacer lo mejor para proporcionar más apoyo durante estos tiempos tan desafiantes ahora le voy a pedir al doctor Galli que responda a la pregunta sobre las capacidades en las unidades de cuidados intensivos gracias señor gobernador si actualmente los hospitales típicamente se preparan para la temporada de influenza de gripa comienzan a implementar sus planes como considerar e implementar la necesidad de las cámaras no solo con la influenza sino otras enfermedades respiratorias con la gripa o influenza no siempre termina uno en la unidad de cuidados intensivos y para darles algo de contexto las instalaciones distintas a lo ancho del estado tal vez estén a la mitad las unidades de cuidados intensivos algunas tal vez están repletas y por eso vemos esto regionalmente el número de camas disponibles para dar tratamiento a personas en esta emergencia de COVID otro punto importante es que durante el auge del verano algunas regiones lidiando con COVID tenían un 35% de capacidad lleno con pacientes de COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos hemos visto que esta cifra ha sido eclipsada vemos nuevas cifras que antes no existían si antes estaban a 50 o 60% de capacidad antes de COVID tal vez están ahora a 90 o 95% de capacidad y esas instalaciones donde tenían una mayor utilización están más impactados por eso trabajamos con los socios en los hospitales ellos han tomado decisiones sobre cómo controlar la demanda por las camas en unidades de cuidados intensivos aumentando su personal trabajando para reducir la demanda causando demoras en algunos procedimientos quirúrgicos no esenciales que se pueden dilatar sin riesgo pero uno puede hacer solo tanto las unidades de cuidados intensivos están bajo tanta demanda por todo el país no solo en California y uno tiene que esperar si necesita una nueva válvula cardíaca o cualquier procedimiento quirúrgico a veces le llaman procedimientos selectivos puede que lo sean así por un día o dos pero no por meses comenzamos a ver mortalidad por otras cosas aparte de COVID rápidamente y en nuestro estado estamos comprometidos a ayudar en torno a todas las condiciones no solo COVID-19 queremos que si hay algún accidente de automóvil Dios no quiera que la gente pueda recibir el tratamiento necesario a pesar de los esfuerzos y lo que se está exigiendo por COVID-19 nos preocupa la demanda no solo por COVID-19 sino la demanda en general la esperanza de lo cual habló el gobernador esos dosis más de dos millones de dosis que veremos llegando a diciembre esas son las primeras dosis esas no serán recortadas a la mitad no estamos diciendo que distribuimos la primera mitad en diciembre y que guardaremos la primera mitad para enero estamos comprometidos a distribuir la segunda dosis tres semanas después de la primera dosis para tener lo suficiente para dar esa segunda dosis y seguir aumentando el número de personas que reciban este beneficio adicional de la vacuna para protegerse de COVID-19 de modo que todas estas decisiones que estamos tomando hoy día lo estamos haciendo porque estamos en un momento dado en nuestra respuesta no estamos como a la deriva me encantan los deportes en el tiempo medio es algo que me encanta y estamos llegando a un periodo en el que se ve la luz al extremo del túnel hay esperanzas con las vacunas venideras y por eso es que estamos trabajando activamente y el gobernador está tan comprometido a compartir la situación con las vacunas para compartir los esfuerzos de hoy día para reducir la transmisión y tomar otra serie de dificultades como individuos o negocios y todos estos aspectos de ser impactados junto con esta esperanza de que vienen las vacunas para ayudarnos a sobreponernos a esta tercera oleada así que trabajamos juntos esta métrica de unidades a cuidados intensivos es importante para ayudarnos a conservar y salvaguardar vidas ayudándonos a crear ese espacio necesario en nuestro sistema de entrega de atención médica para ayudarlos a ustedes si están en casa si acaso llegarán a necesitar esta ayuda en las semanas y meses próximos así que vamos en carrera no maratón a las vacunas unos meses más tendremos que seguir haciendo lo correcto como hemos estado haciendo como californianos y salir de esto más resistentes con una mayor capacidad de recuperarse y estamos resueltos a seguir haciendo lo mejor para mitigar la propagación de este virus y reducir la posibilidad de muertes en relación a esta pandemia y seguir tratando de hacer lo mejor para apoyar a nuestros pequeños negocios nuestros hijos en esta temporada que es un gran reto gracias a todos por esta oportunidad de traerles las últimas noticias lo haremos otra vez la semana próxima si quieren más información sobre cualquiera de estas cosas que hemos mencionado incluyendo la aplicación que mencionamos al inicio de esta rueda de prensa pruebas, cualquier cosa visiten covid19.ca.gov covid19.ca.gov cuídese todos gracias